Pues yo les pensaba dar la receta de los tamales nejos estilo guerrero, pero ya no les voy a dar nada, porque me empezaron a criticar, ay no, que con un día que no cocinan, no, luego, luego saltan a criticar, no, parecen chapulines, ay que ya no cocinan, dije, no, creo que ya hayan hecho todas las recetas que les he subido, pero pues ya saben que ustedes si no critican, pues no son a gusto, bueno, pues aquí voy a hacer la receta de los tamales nejos estilo guerrero, pero al estilo los yunaristas, pues lo vamos a hacer en hoja de plátano y lo vamos a hacer por la parte que está así como brillosita, ay, hasta se me está yendo el aire. Bueno, yo los voy a hacer con maseca amarilla o puede ser con masa amarilla, me gusta más con maseca porque siento que quedan más, más suavecitos, o sea, porque ya saben que pues aquí, para que no les queden como masudos, yo le pongo solamente agua con sal y no empiece que hay que si no se hace, hágalos como usted quiera, pero hágalos. Bueno, aquí ya vamos a empezar a amasar la masa que le quede lo más suavecita que se pueda para que tus tamales no le queden así como más sudos, pues yo le puse un poquito de hojas de hierba santa, también le vamos a poner ejotes, miran que rico, le da un sabor, hay mucha gente que le pone hasta frijoles y de donde es mi mamá, allá en la escalera, que por cierto, les mando un saludo, dice que allá hacen los tamales en la hoja, así en la hoja de hierba santa y estos se los pueden comer con todo y la hoja porque la hoja es comestible. Y no empiece con que, ay, siempre sube las mismas recetas, ya les he dicho, yo no soy chef, yo les subo las recetas que yo hago todos los días, lo que yo como pues en mi casa y ya saben, si no le gusta es tan fácil como ir a deslizar y no empiece que, ay, que, 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 que ya se, a mí no se me sube ni al muerto, digo, a veces el vivo, ¿verdad? Bueno, aquí ya vamos a empezar a hacer los tamales, vean, yo los voy a hacer en la hoja de, de, de este plátano, pero les digo, lo tienen que hacer en la hoja, está así como, como este, de la parte que está más verde, pues, y a mí me gusta hacerlos los más delgaditos que se pueda para que les queden bien bonitos, bien suavecitos y me gusta ponerle poquita agua encimita y listo. También los pueden hacer en hoja de milpa, en hoja de palma y en hoja santa. Y pues Valdez me dijo, ay, mí, hazme un tamal en hoja de, este, hazme un tamal con, con guajes. Ni le gustan los tamales, siempre que hago tamales se dice que se va de la casa, empieza a renegar el hombre, pues, pero siempre se los termina comiendo. Ya sé que ya nomás este, siempre se avienta un rosario, pero al último y después de una hora ya están los tamales. Yo los puse a cocer en la olla con una vaporera con un poquito agua abajo y después de una hora y media así quedaron los tamales y van a decir, ay, no, que esos no son tamales. Es que porque no tienen carne, ay, cómase usted la cabeza del marrano entero, el pollo, pero así son en Guerrero. La carne va aparto, o sea, que va al sayo, al other side, dijera Cantillo, o sea, al lado, pues. Así se comen en Guerrero, vean los tamales quedaron así amarillitos, bien suavecitos, delgaditos. Y nosotros no los comemos con un pipián verde hacia al lado y este, un chilito colorado. No, el pipián verde es su comida favorita de mi papá. Y pues muchos me dicen que por qué no hablo de mi papá. Ah, pues es que miren, la cocina tiene que ver más con la mamá, pero pues ya un día de esto les voy a contar unas historias. Porque sé que son chismos y van a querer saber. Bueno, ahora sí, vamos a comer así quedaron los tamales nejos. No, quedaron una cosa, era de rechupete, pues, una chulada de maíz prieto, pues. Así que si usted vive aquí y no sabe cómo hacer los tamales nejos, pues ya sabe. Ahorita les voy a dejar la receta del mole pipián y del chilito colorado, que quedaron, mira. TRI ROCKS, pues, tres piedras. Ah, sí que si les gustó este video, denle like. Y si solo va a venir a criticar, que así no se hace vice por allá, que no les estoy dando hoja, pues eso, ni que les estuviera ayudando. Aparte, ¿quién se lo va a comer? Pues eso ya no les va a estar subiendo nada. Todo está en menos semis ahí. Y la cosa es que aquí están, pues, de críticos. Bueno, pues, así quedaron los tamales nejos, una cosa buenísima, no, hasta que se les hace agua la boca, pues. Era una cosa deliciosa con su pollo, me eché la pechuga. Ah, sí que si les gustó, denle like, no, vais por allá. Ah, pues, esto.